¡Hasta! ¡La hora de la gana, se va! ¡Gracias! 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 Quiero decirles una cosa Los poderes de la mente son infinitos Infinito es el poder de nuestro gran artista Mr. Andrews ¡Es un palo mágico! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Bravo! ¡No hay truco, no hay truco! ¡No hay truco! ¡No hay truco! ¡No hay truco! ¡Sí, alasías Miss del Anjos! ¡Qué control del palo! No hay toco, no hay toco. No hay toco, no hay toco. No hay toco, no hay toco, no hay toco. No hay toco, no hay toco, no hay toco. No hay toco, no hay toco. ¡Ay, Dios mío! ¿No sabes qué puede hacer, Mr. Harris? ¡Qué guaso! ¿Tres? ¡Dormir! ¡Los! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dormir! ¡Aguazo! ¡Mira público! ¡Estado católico! ¡Mira público! ¡Mira público! ¡Mira público! ¡Vamos! ¡Mira público! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No dos! ¡Vamos! 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 Lime me up yourself, cause this is the art of America Lime me up yourself, there don't need no trade Lime me up yourself, you didn't eat the art of America Rock slow, rock slow, like you never did before Deep soul, deep soul, and get deep with my soul You come soul, you come soul, oh yeah Think I've got deep left to you Scam soul, scam soul, and I'm a high kid, she'll young Lime me up yourself, there don't need no trade I'm a high kid, I'm a high kid, I'm a high kid He's the one who wanted to go He's the one who wanted to go ¿Qué pasa? Me va a tirar la cañita ¡Wow, qué calor! Yo le quiero pintar Yo le voy a contar La camiseta ¡Wow! ¡Vamos a poner la ropa! ¡Vamos! ¡Light me up yourself! ¡Sé que no vino un pé! Y los apagitos también, ¿eh? ¡Light me up yourself! ¡Light me up yourself! ¡Light me up yourself! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, oh! ¡Mierda! ¡Light me up yourself! ¡Light me up yourself! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mister Andrius! ¡Mister Andrius! ¡Qué soñado! ¡Qué poderes! ¡Mister Andrius! ¡Qué bien lo he pasado! ¡Mister Andrius! ¡Pelotas! ¡Está muerto! ¡Pelotas! ¡Pelotas! ¡Pelotas, no muestro! ¡Pelotas! ¡Mister y Dumbo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El cosmos! ¡El cosmos! ¡El luna! ¡Suscríbete al canal! ¡El cielo! ¡No! 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 ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego que sube y calienta! ¡El fuego! ¡Otra vez! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Que cocina! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡No lo estoy alucinando! ¡Al mecero! ¡Al mecero! ¡Al mecero! ¡Si, al mecero! ¡Oh! ¡Al mecero! ¡Oh! ¡Haz en arme! 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 ¡Fuego a mano! ¡Ahora va a salir fuego de la mano de mister Antíos! Mechero. 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 Sí, Mr. Andrews. Se va a quemar. No. Poder. Mr. Andrews dice poder. Poder. No dolor. No. Mr. Andrews no quema pero pues así. No. 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 Mechero. No. Poder. Fuego. De un hueso. Sí, de un hueso. Fuego. Cabeza. Ahora va a entrar el fuego por la mano de Mr. Andrews. Y va a salir por la cabeza. De un hueso. De un hueso. De un hueso. Un hueso. De un hueso. De un hueso. De un hueso. Poder. No sé qué, pero no sé qué. Es una amusega de ver. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Just for you to wear! ¡Oh! ¡Imo y... ¡Ahora! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡That's brilliant! ¡Imo bien. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Y aleculos! ¿Es todo Paulette? ¡Oh, los grandes nubes! Los cometeros Los planetas ¡Me quiero un planeta! Un planeta, mira, todo lleno de bichos. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!